Estén preparados para no ser los mismos después de estas clases, porque ninguna persona que viene a este tipo de estudio y lo entiende, es la misma cuando termina. Va a haber no solamente una mutación de nuestra propia vida y nuestra forma de vivir, sino que también una actitud completamente diferente hacia el mundo y las cosas que hay en el mundo. Así que abramos el corazón para ser transformados por Dios en estos días. Leemos entonces Colosenses 1, 15, que dice así, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primero, anterior a todo lo creado. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Y otro pasaje en Romanos 14, 7, algo que cantamos siempre con gusto y alegría. Romanos 14, 7. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Para eso murió Cristo y volvió a la vida. Para ser Señor, amo, dueño, tanto de los muertos como de los vivos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿de quién son todas las cosas que existen? ¿Qué me contestan ustedes? De Dios. Claro, todos sabemos que todo es de Dios, pero en la práctica, puede Dios disponer de tu casa, de tu auto, de tu billetera, de... ¿Puede Dios disponer como Él pide de todas tus cosas? Porque dice un dicho muy nuestro, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ahora, esta noche vamos a adaptar de ese trecho a hacerlo bien cortito hasta que no exista más. Que del dicho al hecho no haya ningún trecho. Porque deseamos no solamente creer, sino vivir también lo que creemos. El problema, mis hermanos, es que si bien en la iglesia, cada tanto cuando se dé la palabra de Dios, decimos que Dios es dueño de todo, salimos de la iglesia y tenemos toda la semana, y aquellos que nunca van a la iglesia y tienen todo el año, que en la escuela, en el hogar, en el mundo, en la televisión, en la radio, los libros, los diarios, todo dice lo contrario. Todo dice que nosotros somos los dueños de las cosas que tenemos. La filosofía del mundo es distinta a lo que Dios nos enseña. Y estamos bombardeados continuamente con las creencias de esta tierra, del reino de las tinieblas. Y aunque después venimos a la iglesia, y dicen, todo es de Dios, esa vocecita tan finita entre toda la vida. Vivimos, aunque cuando nos preguntan, ah, sí, creo que todo es de Dios, pero vivimos como los demás, como si todo fuera de nosotros. Hay dos grandes ideologías en el mundo hoy, quizá muchas más, pero las dos principales son la idea capitalista y la idea socialista o comunista. La idea capitalista enseña que los bienes de la tierra pertenecen a la persona, al individuo que se los gana con su trabajo, su esfuerzo, su inteligencia. Y una vez que uno los gana con su trabajo, con su fuerza e inteligencia, todo lo que yo gano es mío. Está a mi nombre y yo hago con eso lo que yo quiero. Yo me compro una casa, la pongo a mi nombre, cuando la tengo que pagar es mía. Si quiero, la vendo, la alquilo, la pinto, la quemo, la regalo, pero es mía, yo hago lo que a mí se me da la gana. De ahí el dicho, yo con lo mío hago lo que quiero. Yo vivo como a mí se me da la misma gana porque yo soy dueño de mi vida. Eso es lo que el mundo dice. El capitalismo, entonces, enseña que todos los bienes pertenecen al individuo que se los gana con su esfuerzo e inteligencia y una vez que él lo posee, él es dueño de hacer lo que quiere. El socialismo o comunismo enseña una filosofía completamente diferente. Dice el comunismo o marxismo o socialismo, los bienes de la tierra no pertenecen al individuo, sino que pertenecen a la sociedad. Por eso es que se llama socialismo. Los bienes son de todos. No del que se lo gana, sino que son de todos. Pertenecen a las... Ninguno es dueño de nada. Todos son dueños de todo. Claro que suena muy bonito, pero en la práctica ¿cómo podemos hacer que todo el mundo sea dueño de todo? El marxismo contesta así. El Estado, o sea, el gobierno, administra todos los bienes. En otras palabras, el gobierno es el dueño de todas las cosas. Y el gobierno, dicen ellos, reparte a cada uno en forma equitativa, en forma justa, en forma igual para que haya justicia. Entonces, el socialismo enseña lo opuesto al capitalismo. El capitalismo dice que el dueño es uno, el socialismo dice que el dueño es el Estado y que él reparte a cada uno como es justo. La verdad es, mis amigos, que ni el comunismo ni el capitalismo han logrado solucionar los problemas del hombre. Tanto en el capitalismo como en el comunismo hay injusticias, hay guerras. Ustedes notan, por ejemplo, la guerra que hay en Afganistán y que hay en Vietnam y en Cambodia, eso en los países comunistas. También tenemos en El Salvador, tenemos en Irán, en los países capitalistas. Odio hay en todas partes, pecado hay en todas partes, los rusos se emborrachan tanto como los americanos. los rusos son infieles a su mujer igual que los americanos. Es decir, que ninguna de las dos ideas ha logrado erradicar ni el pecado, ni la enfermedad, ni las guerras, ni el odio, ni el rencor, ni tampoco ha logrado solucionar el problema de la justicia social. Porque los que se escapan de países comunistas nos dicen que allí la vida es muy difícil. Nosotros vemos, por ejemplo, nunca vemos gente que se va escapando hacia Cuba. Siempre vemos gente que se escapa de Cuba. Nunca vemos gente que se escapa para Rusia, sino gente que se escapa de Rusia. Y los de acá protestamos juntos con Mondale y con Reagan, que acá hay que hacer más justicia, que las cosas no andan bien. Bueno, en los dos lados es porque, mis amigos, estas dos filosofías, la capitalista y la socialista no son perfectas porque son las dos filosofías humanas. Entonces, en las tinieblas, en el reino del mundo, se dice que el dueño es el individuo o es el Estado. Hay algunas personas que creen que para ser cristiano hay que ser capitalista y contra el socialismo, el comunismo. Amados, es una bendición que no tenemos que elegir entre esos dos males. nosotros, en el reino de Dios, tenemos la propia ideología de las Escrituras, que es ni socialismo ni capitalismo. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura dice que los bienes de la Tierra no pertenecen ni al individuo ni al Estado. como decimos los argentinos, ñácate. Los bienes de la Tierra no pertenecen ni al individuo como dice el capitalismo, ni al Estado como dice el socialismo. Los bienes de la Tierra pertenecen a Dios porque Él nunca se los vendió ni se los cedió a nadie. Nunca. Y aquí viene entonces nuestra lectura que dice todas las cosas fueron creados por Él y para Él. Por Él y para Él. Y también dice y en Él todas las cosas se mantienen en orden. En otras palabras, no solamente Dios creó todas las cosas, sino que Él también mantiene todas las cosas en orden. Dice la Escritura lo siguiente, Dios es el dueño de todo primero porque Él lo creó. Nosotros nunca creamos nada. Dios lo creó todo. Segundo, Él es el dueño porque lo redimió. ¿Qué quiere decir redimió? Ustedes saben que cuando Dios hizo la Tierra se la dio a administrar a un señor Adán y le dijo Adán administrarme la Tierra. Te doy toda autoridad para que la sojuzgues a la Tierra tendrás derecho y autoridad sobre los peces de la mar las aves del cielo y los animales del campo las plantas ponen el nombre de los animales sos mi administrador y para que te recuerdes que no sos el dueño sino solamente un administrador puedes a un árbol que ese sí no lo podés cada vez que lo veas a él es el dueño. La señal de que Adán aunque parecía el dueño no era el dueño porque había uno que le prohibió un árbol. Ahora este tonto Adán no va y le cede y se entrega completamente al enemigo de Dios con todo. Y ahora Satanás que es el príncipe de este mundo tanto que hasta cuando Jesús vino a la Tierra Satanás le dijo mira los reinos de este mundo son míos y yo soy a quien Dios quiero. Imagínese lo que hizo Adán. Entonces ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que redimir la Tierra. La palabra redimir significa volver a comprar volver a comprar algo que ya era mío como aquel chico que tenía un barquito que le hizo el papá y se fue al río a hacerlo navegar y se le escapó el hilo y lo perdió en la corriente. A las dos semanas va por el centro de la ciudad y ve su barquito en la vidria de una juguetería. Dice papá mi barquito mi barquito el que vos me hiciste papá entran adentro mi barquito y dice un momentito este barquito cuesta 50 dólares pero es mío ¿no? ¿ah? Si lo quieres y muestra de su papá saca de ser y paga los 50 dólares y dice este barquito es dos veces primero porque mi papá me lo hizo y segundo porque mi papá me lo contó eso es redimir Jesucristo redime paga el precio de sangre para redimir por eso es que él se llama el Redentor así que esta tierra y todos nosotros pertenecemos a él dos veces primero porque él nos creó segundo porque él nos compró o sea nos redimió por creación y por tercero ¿quién de ustedes si vende su casa usted tiene la casa y la vende ¿quién de ustedes después que la vende a otro va todos los años a hacer las reparaciones de la casa? ¿ah? no claro dice un momentito que se la haga a él cuando Dios mantiene su propiedad todos los años pone alfombras nuevas en los campos verdes todos los años pone flores nuevas aves nuevas animales nuevos renueva el agua que nosotros ensuciamos los mares los arroyos renueva el aire que nosotros llenamos de humos prueba todo lo que el hombre trata de arruinar Dios lo va renovando lo va cuidando y por eso es que hasta el día no hay oxígeno hay vida porque él cuida su propiedad es interesante que uno va a la selva y no encuentra sucio porque Dios tiene toda clase de cosas preparadas si es un animal viene otro y se lo come hay una cosa que está medio putrefacta las hormigas cualquiera está siempre limpito no hay olores allí porque Dios cuida mantiene tiene una ecología un equilibrio ecológico que mantiene todo en orden es decir que Dios todavía es el dueño por eso es que mantiene todo en orden así que él es el dueño primero porque él creó segundo porque él redimió tercero porque él mantiene todas las cosas él es el dueño y no solamente es dueño sino que es rey la palabra señor quiere decir dueño amo la palabra rey quiere decir gobernante él es rey y señor porque él es el gobernante de lo que es su propiedad es como una amiga mía que fundó una escuela y es la dueña de la escuela y también era director de la escuela bueno Jesús es el dueño y es el rey de su reino suyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos por siempre y para siempre él nunca se dio sus derechos a nadie dios es el dueño de todo la tierra no se venderá a percutar y quiere usted para decir eso yo soy el dueño ¿y yo? usted es un huésped mío que está de paso por aquí que verdad ¿verdad que sí? ¿cuántos años tiene la tierra? dicen millones ¿y cuántos años hay de uno? ochenta noventa siete ese tiene de pasito ¿y cómo se va? no se lleva nada vamos a ver esto en las escrituras Deuteronomio diez catorce tengan en cuenta que del Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos la tierra y todo lo que hay en ella tengan en cuenta que del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todo lo que hay en ella Salmo veinticuatro uno del Señor es el mundo entero con todo lo que en él hay con todo lo que en él vive porque el Señor puso las vagas de la tierra y las firmó sobre los mares y los ríos así que ¿de quién es el mundo entero? del Señor y todo lo que hay en el mundo también del Señor Salmo 50 versículo 9 no te pido de cerros de tu ganado ni machos cabríos de tus corrales pues míos son todos los animales salvajes lo mismo que los ganados de las serranías mías son las aves de la montaña y todo lo que se mueve en el campo me pertenece si yo tuviera hambre no te lo diría a ti pues el mundo es mío con todo lo que hay en él ¿está claro? las aves los animales la tierra todo Dios pero el pasaje más claro es Levítico 25 23 dice la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos ¿sí? ustedes saben que esto es lo que llama la ley de Moisés la ley de Moisés es la única oportunidad que Dios tuvo en toda la historia de hacer las leyes de un país ¿está claro? esta ley la hizo Dios cuando Dios imagínese si Norteamérica dejara a Dios hacer las leyes de Norteamérica bueno en Israel Dios hizo la ley la constitución y en la constitución dice en Israel la tierra no se venderá a perpetuidad ahora todo el pasaje explica digamos que cuando llegaron a Palestina Dios le dio a cada familia un pedazo de tierra en el momento de los años algunas familias o porque se daban a la bebida o por enfermedad o por desgracia tenían que vender parte de la propiedad así que uno tenía la propiedad más chica y otro más grande algunos quizá la perdían la tenían que vender en total toda y la perdían de todo cada 50 años decía Dios se empieza de nuevo las tierras vuelven a sus primitivos duendes era ley de Dios cada 50 años la tierra volvía a la familia que la tuvo que vender o a sus hijos está claro así que cada 50 años empezaban todos cero kilómetro otra vez como si empezaban del principio que interesante ¿verdad? entonces cuando uno vendía la tierra sabía que la iba a recibir de vuelta gratis el año del jubileo o sea el año número 50 cada 50 años entonces es que el valor de la tierra según cuántos años faltaban para el año del jubileo si la vendías en el año 32 faltaban 8 años para el jubileo a los 8 en la tierra de vuelta por eso es que dice la tierra no se venderá a perpetuidad o para siempre como se hace ahora la tierra no se venderá a perpetuidad para siempre se venderá por un tiempo y luego se devuelve en el año del jubileo esa era la ley de Jehová pero ya un momentito un momentito Juan Carlos ¿cómo? ¿por qué? es para un momento eso no no yo no estoy de acuerdo con eso ¿cómo puede ser que esta cosa que es mía que yo la compré se toque de volver a esa otra vez ¿por qué? y Dios con esta porque la tierra es mía ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos ¿está claro esto? y una de las pruebas más grandes cuando todo el mundo se va a dar cuenta que lo que estoy predicando esta noche es verdad es el día que nos morimos tenemos que dejar todito donde Dios lo puso ese terrenito tus hijos se van a pelear que me toca a mí no que me toca a mí y se van a morir ellos y el terrenito va a quedarse ahí y los nietos que me toca a mí no que me toca a mí y se van a morir los nietos y el terrenito se queda ahí y nadie lo puede mover y el carro se oxida y se vuelve a la tierra y el yate y la casa y todo lo que tenemos con el tiempo vuelve a la tierra de donde salió nadie se puede llevar nada cuando se muere en ese día nos daremos bien cuenta de que no éramos dueños de nada porque nada nos podemos llevar y Dios un día cuando Él quiera va a quemar este planeta con fuego y no le va a pedir permiso a ningún patrón porque es de Él y Él hace como Él quiere todo es de Dios ahora atención a este punto siguiente hay dos ateísmos en esta tierra unos son los que se llaman ateos y que dicen que no creen en Dios ateos son muy fáciles de identificar yo no creo que existe Dios soy ateo muy bien dejémoslo eso a un lado hay otra que van a la iglesia todos los domingos entonces no son ateos un momentito son aquellos que dicen sí Dios existe allá arriba pero aquí mando yo ahora un momentito que les voy a tener una frustración supóngase que yo le presta a usted un automóvil me lo presta y cuando llega el día que me lo tiene que duer lo vengo a buscar usted me dice no señor este auto no es suyo es mío salgan no lo toques es mío este auto no es suyo bueno entonces digo usted es un atorranco sinvergüenza descarada ese es el ateo vamos a ver a otro yo le presta el auto a ese otro y cuando voy a buscarlo de vuelta oh usted es el dueño del auto si digo yo ah es usted el dueño bueno no lo toques bueno pero si pero no lo toques usted es el dueño pero me lo quedo para mi cual es la diferencia entre el que dice que yo no soy el dueño y el que acepta que yo no me lo deja tocar hay una diferencia en la práctica no hay muchos que dicen que hay Dios pero no lo dejan a Dios tocar ni la casa ni la billetera ni el auto ni nada de nada son igual que los ateos solamente dicen que creen en Dios y mis amigos a Dios le importa un pepino lo que vos decís a él le importa lo que tú dices y practicas y haces por eso dice en la escritura este pueblo me honra de labios pero su corazón está lejos de mí son aquellos que van a la iglesia son todas las cosas externas pero no lo dejan a Dios tomar posesión de lo que es de él yo por eso tenemos dos clases de ateísmo el ateísmo abierto cantado y el ateísmo práctico de aquellos que dicen que creen en Dios pero no lo dejan a Dios tocar lo que es de él y así en el cabo creen Dios implica aceptar que él es el dueño de todo sino Dios de qué ahora bien decimos entonces que Dios es el dueño de Dios porque entonces yo tengo todo bajo mi poder la casa y la costa mi nombre yo firmo este que Dios vengo con si es de Dios porque está todo allí a mi nombre la respuesta es porque yo soy un administrador de los viernes de Dios para los que son del campo un mayordomo la Biblia usa la palabra mayordomo no administrador pero yo uso administrador porque ustedes son de la ciudad pero vamos a ver si nos vamos un poquito a los términos bíblicos y vamos a llamarlo como lo llama la Biblia mayordomo y vamos a ver un ratito qué es un mayordomo un mayordomo es uno que administra bienes ajenos si yo administro lo mío soy el dueño si administro lo tuyo yo soy tu mayordomo soy tu administrador y vamos a ver qué es un mayordomo en la Biblia ahora esto va a ser muy interesante muy ameno y espero que lo comprendamos bien prestemos mucha atención qué es un mayordomo esta historia les voy a robar que presten mucha atención por el letro de José el hijo de Jacob José Jacob y Rebeca tuvieron muchos hijos y entre los hijos que tuvieron está este José José el más chiquito de la familia era el Benjamín como dicen el más chiquito y como el más chiquito era el mimado de papá y mamá no solamente que era mimado sino que era bueno el chico la verdad que era el mejorcito que había en la familia era estos chicos que no hay casi vio que dice mamá ¿querés que te saque la basura afuera? ¿ah? papá ¿querés que te guste los zapatos? ¡ah! por eso es que Jacob y su esposa lo amaban a este chico lo querían muchísimo claro es que los hermanos que eran bastante bandidos no lo querían mucho porque todos todos los abuelos los mismos de los padres eran para este le compraban un vestido lindo de siete colores zapato lindo lo vestían bien siempre el chico tenía caramelos en el bolsillo en fin lo mimaban para comer el chico de la vejez pero eso no era todo sino que José también cuando estaba con los hermanos miraba como se portaban y luego le contaba al padre y a la madre mamá yo lo vi a Rubén que estaba fumando ¡ah! ¡Rubén! ¡venga para acá! ¿por qué usted no sabe que está mal fumar? ¡no papá! yo no fumo te lo juro que no fumo si José te vio que fumabas él está mintiendo José no miente papá ¿vos sabés que Simeón la estaba besando a una chica de la otra cuadra? ¡simeón! ¡venga para acá! José me dijo ¡pero no papá! ¡sí señor! ¡José no miente! ¡José! ¡José! le empezaban a tomar rabia a José y a José empezó a tener sueños y los sueños a veces no hay que contarlos porque José le contó los sueños a todo el mundo y mire después casi lo mata hay que hacer de ver más como María que guardaba todas las cosas en su corazón pero que por eso a veces Dios nos da algún secreto a nosotros porque no lo sabemos guardar y si yo te digo un secreto y se lo contaba a todo el mundo no te digo más secretos por eso es que Dios a veces quiere darnos revelación y no nos puede dar revelación porque no lo sabemos guardar a mí me admira la Virgen porque es recién la revelación la más grande en todo el universo que ella sería la madre del Mesías era para vivir un libro y hacer una película y salía con ¡Ay, yo, yo! ¡Dios, me aprecio! No, María nunca nadie sabía ni José ¿Quién le dijo a José que María estaba esperando a familia y que no la deje ¿por quién se lo dijo? No se lo dijo María ni eso ni siquiera para explicar por qué estaba embarazada ¡Nada! yo la admiro mucho seguro que María no era chismosa seguro pero José pobrecito era buenísimo pero cuando soñó que Dios a él lo iba a hacer un príncipe fue una persona importante apenas lo soñó se lo fue a contar a todo el mundo y más dijo Dios me va a hacer a mí una persona importante y todos ustedes van a tener que inclinarse ante mí bueno con eso hasta el padre dijo ¡eh! un momentito ¡parate! ¡ya es demasiado! bueno ya eso hizo que era como decimos la gota que hizo rebalsar la copa así que un día estaban los hermanos en el campo aparentando las ovejas y el papá lo manda a José para ver cómo estaban y llevarle un poco de comida y cuando lo ven venir de lejos lo conocían por ese ese traje de siete colores ahí viene el soñador dice ¿por qué no nos deshacemos de él? ¿cómo? si lo matamos y papá mojamos el saco ese de siete colores de manto en un poco de sangre de un cabrito y le decía ¡apá! encontramos esto y papá se va a creer que se lo comieron las fieras buena idea dijo pero antes de matarlo se daba imagínese el reno ría así que no 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 vamos a matar vamos a tirar un pozo y que se muera solo que era peor lo tiran al pozo y ahí estaban ellos con la conciencia que les remordía y por ahí pasa una caravana de compradores de esclavos así como como pasan compradores de caballo para hacer salamín compran personas para venderlas como esclavos y dicen vamos a venderlo ahí total ese no aparece más porque una vez que uno es esclavo está para toda la vida atado a su patrón así que lo sacan del pozo y lo venden lo llevan a Egipto y lo ponen en el mercado claro José no era un esclavo como la mayoría tibia, fente, ruda, ignorante no, él era un príncipe era hijo de cascón él sabía de todas las todo lo que estaba en esa época José sabía era un hombre refinado por eso es que cuando lo pusieron ahí parecía una una mosca blanca y había una señora ahí que precisaba a un muchachito para hacerle las compras para ver el patio y dijo pero mira que lindo ese chico ¿por qué no lo compramos? así que lo compran y se lo llevan a la casa y él amo y que lo compran se llamaba Potifar que era de la guardia de Faraón el rey de Egipto así que lo llevan a la casa y ahora viene este pasaje cuando José fue llevado a Egipto Génesis 39 un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado al ya Potifar era funcionario del Faraón y capitán de su guardia pero el señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio su amo se dio cuenta de que el señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo esto hizo que José ganara la simpatía de su amo y que lo nombrara su ayudante personal y mayordomo de su casa y dejó en su cargo todo lo que tenía desde el día que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo el señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo con José al cuidado de todo lo que tenía Potifar ya no se preocupaba más que de comer José era muy bien parecido y causaba buena impresión así que lo lleva Potifar a la casa primero se ve que le dan a José de hacer los mandados ¿no? las compritas pero José era vivo será porque era judío pero era muy vivo muy inteligente muy sabio él iba al mercado a cuando se estaba terminando la hora y que ya estaban por fernes y le decían ¡uy! le quedó con esa lechuga le doy un dólar por toda esa montaña ¡ah! que esto es como cinco dólares un dólar si no nada adiós ¡eh! venga se la doy bueno 90 centavos ahora bueno llévesela era muy vivo José la cuestión es que Potifar se dio cuenta que desde que José le hacía los mandados y las compras sus cuentas iban bajando estaban gastando casi la mitad pero ¡qué maravilla! claro que el señor estaba con José ¡qué maravilla! así que poco a poco le empezó a dar más el encargo de más de toda la casa después dijo pero este es demasiado tremendo le voy a dar el campo la estancia que tengo la granja al fin puso en más de José todo lo que tenía y todo se le multiplicaba dice que lo único que sabía Potifar era del pan que comía él venía a la casa comía y se le multiplicaba la hacienda y el dinero y las propiedades y todo esto era porque José era su mayordomo claro quien lo veía a José firmando cheques comprando vendiendo se creía que él era el dueño ¿pero era José el dueño? ¿quién era el dueño? Potifar Potifar en este caso el dueño y José era el mayordomo el que administraba los bienes de Potifar pero eso no es nada y es lo que pasa más adelante vamos al capítulo cuarenta y uno de Génesis como dijimos recién José era un muchacho guapo ¿dicen guapo ustedes? un churro decimos en argentino muy lindo muchacho bien parecido fino y parece parece que el señor Potifar era un hombre de avanzada edad medio chaparro petiso en fin bastante feo también y la señora era una muchacha jovencita y linda claro en aquella época se casaban por el de familia o por el dinero cuando viene este chico a la casa lo primero que ocurre es que la señora de Potifar se enamora de José qué barbaridad y claro como ella es la dueña de José porque es la patrona lo compró a José ella pensó que eso iba a ser muy fácil pero se lo olvidaba de José era un muchacho que temía a Dios que amaba a Dios y que también respetaba a su amo Potifar porque así había aprendido él del señor así que un día lo llama y le dice a José la señora escúchame José ¿me podés alcanzar el camisón que tengo allí colgado en el armario? sí señora trae el camisón bueno tenémelo mientras me voy a poner el camisón y se empiezo de vestir y él mira para el otro lado y le dice ¿qué va a la señora? dice José ¿se me podés rascar la espalda? y así empieza y así va hasta que un día la mujer no aguanta más y lo agarra José de su vestimenta y le dice José quiero que te acuestes conmigo ahora no sé sí no sí y él está disparando y ella se queda con el saco de él en la mano cuando se vio ella despreciada por un esclavo se agarró y empezó a disparar José me quiso violar miren dejó el saco de él en mi cama le levantó una calumnia el gobierno Potifar se enteró en aquella época eso le costaba automáticamente la cabeza al clavo no iban con mucha vuelta pero a mí se me ocurre que Potifar no le creyó mucho a la señora se ve que la conocía bien porque lo tomó a José lo llevó a la cárcel y le dijo al casero mire es un buen muchacho cuídemelo bien y es interesante José en la cárcel en Segrita llegó a ser el mayordomo de la cárcel a mí a mí José me admira porque él siempre en cualquier situación era el rey no hay que tener que todo le vaya bien a uno para ser el rey él fue a la cárcel y usted le la palabra de Dios que al ratito él ya era el que dirigía la cárcel un día había había dos contando un sueño y José les interpretó el sueño un hijo su sueño quiere decir que se van a matar mañana y lo mataron y otro este sueño quiere decir que a vos se van a sacar a la cárcel y vas a volver a tu puesto de copero del rey de servir el vino al rey a los tres días lo llaman de vuelta de copero y así José quedó en la cárcel ayudando interpretando a los dueños de todo el mundo un día Faraón tiene un sueño siete vacas gordas argentinas brillosas las vacas siete y después siete vacas flaquitas caminaban muy de costado así tan flaquitas que eran y las siete vacas flaquitas se comían a las gordas y no se les notaba que se las comían dice Faraón ¿qué será este sueño? no pudo dormir más llamó a los magos a los caldeos a los adivinos a los escritistas ninguno le pudo interpretar el sueño pues estaba pensando y contando el sueño a todo el mundo del copero y dice me acuerdo ahora que en la cárcel hay uno que interpreta los sueños y lo traen a José José llega y le cuenta Faraón mire yo conté este sueño a los caldeos a los magos a los adivinos nadie me lo sabe interpretar a veces me lo sabe interpretar eso es fácil eso quiere decir que va a haber siete años de mucha abundancia en el Cristo va a producir la tierra por todos lados va a llover bien a tiempo después tienen siete años de andro no va a llover va a haber una sequía enorme y los siete años de hambre se van a comer todos los siete años de abundancia de manera que ni se va a acordar uno de la abundancia que hubo por lo tanto dice José usted tiene que buscar alguna persona que le pueda administrar bien sus negocios para que edifique graneros grandes para que haga cosas inmensas depósitos y para que en los años de abundancia acumulen y guarden y después vienen para vivir y ninguno va a morirse de hambre en Egipto acá hay en el pasaje 41 y el versículo 38 de Génesis así que Faraón les dijo podremos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios y a José le dijo no hay nadie más inteligente y sabio que tú pues Dios te ha hecho saber todo esto tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes solo yo seré más que tú porque soy el rey mira yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto primer ministro al decir esto el Faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello y lo puso en la mano de José José iba a hacer los decretos de ahora en adelante luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello después lo hizo subir en el carro que iba siempre después del suyo en el segundo carro y ordenó que gritaban delante de él ¡abran paso! así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto luego Faraón le dijo aunque yo soy el Faraón nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso así que ahora José viene a ser el Faraón el mayordomo del Faraón está claro y ¿saben lo que hizo José? es tremendo lo que dice muy muy inteligente José siempre honró a su amo aunque era un esclavo a Potifar lo hizo rico ahora con Faraón ¿sabe qué hizo con Faraón? juntó y juntó y juntó cuando vino el primer año de hambre la gente me dice Faraón no tenemos comida bueno yo les vendo la gente traía plata y oro y compraban comida para todo el año así que todo el oro y la plata vino a ser de Faraón año siguiente ¡tenemos hambre y no tenemos plata! bueno denme los animales traen los animales para vivir ellos Faraón queda dueño de todos los animales de Egipto ¿a otro año? Faraón no tenemos ni animales ni plata denme la tierra Faraón que ha dueño de toda la tierra de Egipto al cuarto año no tenemos ni plata ni animales ni tierra véndanse ustedes por dinero por alimentos como esclavos y Faraón cuando terminó el hambre llegó a ser el dueño de todo Egipto de toda la plata de todo el oro de todos los animales de toda la tierra y de todas las personas ¿qué te parece? oh si nosotros pudiéramos lograr eso con Dios ya que somos sus mayordones ¿me vas entendiendo? ahora bien quien lo veía a José firmando los sellos vendiendo comprando parecía que él era el faraón pero era él el dueño de Egipto no él era un mayordomo entonces repetimos un mayordomo es uno que administra bienes ajenos todo es de Dios porque Dios lo creó ¿le pidió algo prestado a alguien Dios? ¿nosotros creamos algo? no cuando nosotros llegamos a este mundo ya estaba todo creado nos envolvieron con los pañales hechos con fibras de plantas de Dios nos pusieron talco hecho con piedras de Dios nos dieron la leche que puso Dios en las mamas de nuestra madre y así todo lo que vemos y tocamos es todo propiedad de Dios nosotros vinimos sin nada Job dijo desnudo vinimos a este mundo y desnudos nos iremos San Pablo dice nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos vinimos sin nada y empezamos a usar lo que ya estaba porque es propiedad de Dios y Dios nunca cedió ni vendió su propiedad a nadie Él preserva su propiedad de quien es tu terrenito me dijo una vez uno como mi territo es mio yo tengo aquí tengo yo la escritura de propiedad ve acá dice que este territo es mio y usted a quien se lo compró yo se lo compré al señor González y González a quien se lo compró a Rodríguez y Rodríguez quien se lo compró a Pérez y quien se lo compró a Dios donde está la escritura de propiedad que dice Dios le vendió a fulano donde está yo te voy a decir la escritura de tu hermanito cuando llegaron los conquistadores toda esta tierra está en manos de los indios que tampoco eran los dueños ellos no conocían el alambrado así cuando hacía frío por el norte se venían para el sur cuando hacía calor por el sur se venían para el norte cazaban comían pero un día llegaron los que conocían el alambrado y comenzaron a apropiarse de las tierras echando a los aborígenes y cada uno se hizo dueño de tanto como podía defender de los aborígenes y se repite bueno vos agarrote de aquí para allá yo de aquí para allá y luego se hicieron sus propios títulos y luego lo dividieron y empezaron a venderlo y una parte de si te tocó a ti cuidado porque tu tarranito es robado ¿sabías eso? es robado no es ni del que te lo vendió a ti ni del que te lo vendió ni de los indios es de Dios nosotros no somos dueños sino que somos administradores no voy a hacer una invitación esta noche no crean que los voy a llamar adelante nada de eso porque yo no vine a invitarlos a que se hagan mayordomos son lo quieran o no les guste o no reviente quien reviente usted no es dueño de nada aunque usted diga si señor yo soy dueño se va a morir y ahí va a quedar su escritura de propiedad porque nadie es dueño de nada lo acepte o no lo acepte eso no cambia la verdad por eso es que no voy a terminar acá diciendo cuantos quieren ganarse mayordomos porque usted ya es mayordomos será un mal mayordomos pero mayordomos es decir que la mayordomía no es optativa no es elegible por eso es que yo no voy a terminar diciendo cuantos quieren ganarse mayordomos porque eso ya eres yo vine a comunicarte que ya eres mayordomo para que digas ¡ah! y modifiques tu comportamiento y tu actitud en cuanto a las posesiones que tienes repito no vine a invitarte a que te hagas mayordomo porque no es opcional así que no esperes de mí una invitación esta noche yo no vine aquí a invitarte a hacerte nada vine a abrirte los ojos nada más sobre algo que ya es y que nadie lo puede cambiar lo creas o no lo creas lo aceptes no lo aceptes te guste no te guste tú no eres el dueño de lo que tienes y como te dije un día te vas a dar cuenta lo querramos o no también los inconversos los que no conocen a Dios también son mayordomos no lo saben y se creen que son los dueños ¡pobres! ¡qué susto se van a llevar! por nosotros que sabemos vamos preparándonos y actuamos consecuentemente pero los que no tienen a Dios los no creyentes los enteros también son mayordomos ellos también aparecieron sin nada y se van a ir sin nada y todo queda aquí porque es de Dios donde Dios lo puso de manera que si hay alguno aquí que vino y si no quiero saber nada de esto aleluya nada de eso pero vengo a ver a ver a curiosear qué es si viniste a curiosear quiero decirte querido que aunque tú ni te entregues a Jesús ni nada tú también eres un mayordomo no eres dueño de lo que tienes la diferencia entre un creyente y uno que no es creyente es que el creyente debería ser un ejemplo de mayordomo porque sabe el otro es un ignorante que no sabe nada así que si lo hace mal es porque no sabe pero nosotros que sabemos que somos mayordomos y no dueños tendríamos que hablar consecuentemente de manera hermanos que arreglemos nuestra situación hoy mismo y yo te voy a dar unos consejitos ahora te voy a decir lo que hice yo cuando me enteré de esto y en mi congregación cuando entendimos esto cada uno es una lista de todas las posesiones yo mi esposa mis chicos mi casa auto la ropa los muebles las cosas los objetos todo y tu un inventario de todo lo que tengo y junto con la familia entera le devolvimos a Dios en una ceremonia en nuestras casas muchos compramos una llave de madera o de bronce esas que venden por ahí de adornos y la colgamos ahí en el porch de la casa y dijimos esta llave te la entregamos a ti es tuya la casa el auto todo es interesante es interesante algunas familias vinieron a la congregación el domingo siguiente dijeron en la hora de testimonios dijeron cuando yo hice la lista de mis cosas vi que tenía tres juegos de platos y se los entregué al señor y le me dijo dale uno de hermana furana que no tiene ninguno y así empezó un movimiento del Espíritu Santo yo tenía como once trajes Dios me dijo los once son míos y esos son tuyos bueno entonces tres para vos y ocho para otro que tiene tu medida y que no tiene ni uno usted tiene dos relojes pulseras uno dorado para los marrones y otro de plata para los azules y grises y dice no hace falta con uno es suficiente así que dale uno a uno que no tiene reloj pulsera y así empezó un movimiento del Espíritu que empezamos a compartir nos acordamos lo que dice los hechos que compartían lo que tenían cuando le entregamos a Dios todas las cosas eso no es nada el Señor nos dijo bueno en cada casa tienen que hacer un lugarcito para hospedar a una persona de necesidad o a un siervo mío así que empezamos a consejar que se edifique una piecita y si no de alguna manera queda siempre un rinconcito donde hay una necesidad que haya un lugarcito porque esa es mi casa ¿se acuerda cuando Él va a decir un día tuve hambre y me diste de comer tuve desnudo y me vestiste etcétera me cubriste bueno eso es unido en la casa y hacer reuniones en los hogares en fin le entregamos a Dios toda la casa que tremenda bendición amigos tenemos que tomar pasos concretos así que vamos a devolverle a Dios todo lo que es de Él y a recordar que somos administradores de ese televisor de esa casa de todo lo que tenemos somos administradores yo diría hermanos que en una reunión solemne de la familia ha una lista de todo y se lo entreguen todo de vuelta al Señor esto trae mucha revolución porque yo les cuento así de por arriba cuando tengo tiempo pero imagínese si usted lo hace le entrega el televisor al Señor y Él entonces le dicen los programas que usted puede ver ¿no es interesante? ¿no sería otra cosa nuestro hogar? ah Señor ¿cuál programa puedo ver? ¿qué te parece este? no está bien Señor ¿no? ¿o cuántas horas por semana debería haber televisión? ¿te imaginas? yo me acuerdo cuando en nuestra congregación pasó esto pasaron cosas que no esperábamos era el tiempo de las minifaldas ¿se acuerda? está volviendo ¿no? me acuerdo que en esa época usábamos un en la iglesia usábamos un velo arriba en la cabeza ¿se acuerda de esos tiempos? no se acuerdan más ustedes y dijo uno de los pastores dice mire sáquense de la cabeza y póngaselo en las rodillas que va a ser mejor dice así que tenía que ponerse el velo acá en vez de acá bueno yo en mi parroquia no dije nada contra las faldas esas porque digo si digo se va a armar un problema acá mejor voy a ver quienes son las que lo van a usar y quienes no para qué les disfrazar de santidad si no lo tienen adentro del corazón pero una señorita cuando hizo le dio al señor todas las faldas que decimos polleras en Argentina todas las faldas señor estas faldas son tuyas las devuelvo a ti bueno y son mías alargarlas un poco así nomás dice que dijo la conciencia así que alargó todas las faldas ella lo contó en la obligación todas las chicas alargaban las faldas y todos los padres otros que contentos imagínense cuando uno comienza de verdad a vivir lo que cree ustedes me dijeron a mí que ustedes creen que Dios es el dueño de todo ¿verdad? sí bueno vamos a vivirlo porque si no lo vivimos somos hipócritas y Jesús dijo que es mejor dice si fuerais ciegos no tendríais pecado pero porque decís vemos nuestro pecado permanece es mejor no saber que saber y no vivirlo y no hacerlo hay que ser consecuentes por eso es que el mundo a veces ni se da cuenta que existe una iglesia porque en la iglesia la gente que está ahí ni fu ni fa no pasa nada son igual que los demás ¿qué diferencia hay? pero hermanos si de verdad la iglesia comienza a hacer lo que Dios quiere la sal de la tierra una vez dijeron a un chico en la escuela dominical ¿qué? ¿por qué Jesús dijo que somos la sal de la tierra? dice porque la sal da sed es cierto si fuéramos más salados habría más sed en el mundo por las cosas de Dios pero es que la iglesia es tan igualito que el mundo dice muchas cosas grandes si dice pero vive igual después pero si comenzamos a practicar la vida que Dios quiere el mundo se va a dar cuenta que hay una comunidad que se llama la luz del mundo la sal de la tierra una ciudad sobre un monte que no se puede esconder o sea una ciudad de ejemplo para el mundo que no se puede esconder porque morirás la iglesia no se puede esconder que no se puede esconder Gracias.